Seguimos con las informaciones, el Poder Judicial de Lambayeque ha condenado a Antonio Becerril, hermano del congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, a cuatro años de prisión suspendida. Esto por el delito de cohecho activo tras verse involucrado en la banda Los Temerarios del Crimen, encabezada por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguer. Así es, sin embargo, no irá a prisión tras acogerse a la figura de terminación anticipada que le permitió reducir la pena luego de un acuerdo con la Fiscalía. Asimismo, el también ex candidato al gobierno regional deberá pagar una reparación civil de 80 mil soles. Gracias.